Dejen la niña llorar Que es su primera experiencia Nadie la hará comprender Que el primer amor no siempre se queda Nadie la hará comprender Que el primer amor no siempre se queda Con el tiempo ella sabrá Que como si amar se sufre Entonces escuchará un consejo leal Sin llorar de penas Entonces escuchará un consejo leal Sin llorar de penas Se sonreirá aunque por dentro Esté llorando Ocultará sus sentimientos Sin lastimarlos Y guardará su amor primero En un rincón Del corazón Porque con él dio el paso del amor Y al sonreír Porque con él ella aprendió a vivir ¡Eso! ¡Erika y Joaquín! Dejen la niña llorar Que es su primera experiencia Nadie la hará comprender Nadie la hará comprender Que el primer amor no siempre se queda Nadie la hará comprender Que el primer amor no siempre se queda Y cuando ella se queda Con el tiempo ella sabrá Que como si amar se sufre Entonces escuchará un consejo leal Sin llorar de penas Entonces escuchará un consejo leal sin llorar de penas Se sonreirá aunque por dentro esté llorando Ocultará sus sentimientos sin lastimarlos Y guardará su amor primero en un rincón Del corazón porque con él dio el paso del amor Y al sonreír porque con él ella aprendió a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!